Pésame Pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Pésame, pésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Pésame, pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Pésame, pésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Ya estaré muy lejos, muy lejos de ti Pésame, pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Pésame, pésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Pésame, pésame mucho que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Gracias por ver el video.